Enrique Ponce quiere pedir matrimonio a Ana Soria. Después de confesar públicamente su amor por la estudiante de Derecho, el torero ha querido ir un paso más allá. Según publica en portada la revista Diez Minutos, Enrique Ponce ya tiene planes de boda con su novia. Tras dos años en el ojo del huracán mediático, su relación atraviesa ahora por el momento más dulce. No ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que el famoso torero había roto su matrimonio de 20 años con Paloma Cuevas, madre de sus dos hijas, y había iniciado una relación con una joven estudiante almeriense 27 años menor que él. Los inicios de su historia de amor fueron muy criticados por la actitud que mantuvo entonces la pareja, que sin pensar en las consecuencias de sus actos, dieron rienda suelta a su pasión en público. Por eso decidieron romper con las redes sociales y vivir su amor en la más estricta intimidad, intimidad que ahora el torero ha roto al confesar a la revista Diez Minutos sus planes de futuro.